El amor no paga la renta. María y José irán en busca de una nueva vida. En el camino se toparán con difíciles pruebas. O lenta, hotelar con tu marido a otro lado. No, por favor, no. Yo necesito muchísimo el trabajo, por favor. A cada quien su santo. Hoy, capítulo de estreno, en su nuevo horario, 6 de la tarde, a PECA 13.